Hola que tal como estan mi nombre es Drack y bienvenidos a un nuevo video y adivinen de que va a ser el video de hoy En serio otro puto video de Resident Evil Como unos cuantos sabrán hace una semana subí un video en el cual conseguía todos los logros de Resident Evil 7 O en una oración más corta consiguiendo el platino de Resident Evil 7 Bueno muchos de ustedes me dieron ideas para saber con cual juego de esta saga continuar Y hubo un juego que se arrepentía mucho Así es hablo de Resident Evil 2 Y entonces pensé Podría ser el platino de Resident Evil 2 Al final del día solo tengo los logros que consigues al avanzar en la historia Pero luego de ver los logros que me faltaban y ver que no eran tan complicados Dudé si en realidad iba a hacerlo Pero aquí es donde recordé esa oveja negra de los remakes Si, ya sé que lo tienes en mente Así que para solucionar este pequeño problema respecto a lo que me tardaría en conseguir el platino Pensé ¿Puedo conseguir el platino de Resident Evil 2 y a la vez conseguir el platino de Resident Evil 3 en un solo video? Al final del día si quería hacer un video aparte de cada uno duraría en alrededor de 6 minutos Y la excusa que me inventé para la existencia de este video es Los sucesos de ambos juegos suceden casi al mismo tiempo y en la misma ciudad Así que ¿Por qué no? Y como saben el atractivo principal de estos videos es conseguir el platino en menos de una semana O sea 7 días Y siendo sincero ya había jugado ambos juegos En el cual el total de horas que tenía eran 16 Por lo cual restaremos 2 días Dejándome solamente 5 días para conseguir ambos platinos Suena algo muy difícil pero no sabría su verdadera dificultad si no lo intentaba Primero empezaría con Resident Evil 2 ya que quería ir por orden numérico Añadiendo que este es el más extenso de los dos Y también recordando que como ya lo había jugado antes ya tenía un total de 23 logros Pero solamente destacaré 3 Los cuales son Completar el juego en dificultad normal Derrotar al Tyrant antes de que queden 5 minutos Y tirarle el sombrero al Tyrant La verdad no tenía ningún logro relevante desbloqueado Así que elegí los 3 más estúpidos para destacar Pero ahora vamos a lo importante Esta partida la jugarían fácil porque el objetivo principal era completar el juego sin utilizar curas y completar el juego sin abrir el baúl de objetos Aunque ese fuera el propósito principal aún tenía otros 5 logros para esta partida Bueno más o menos Los otros logros para completar en esta partida eran Eliminar 3 enemigos con un arma secundaria Completar la parte de ida sin utilizar la pistola Abrir todas las cajas y cerraduras repartidas para el juego Y bueno hay específicamente 2 logros los cuales se tienen que conseguir por todo el juego Y no no me refiero a la partida Me refiero al juego en general Estos logros eran conseguir todos los archivos del juego y destruir todos los Mr. Raccoons El coleccionable destruible de este Resident Evil Bueno en el juego hay un total de 58 archivos y 15 Mr. Raccoons El lado malo de esto es que todos están distribuidos en 4 diferentes partidas Por lo cual tenía que conseguir el logro con el progreso de las partidas No sé si me entendieron pero ya lo verán más adelante en el video Un detalle extra es que empecé este reto 1 hora antes de que acabara un día Si, inicié el primer día a las 11 de la noche Sin duda podemos decir que soy muy inteligente La verdad no había nada tan relevante en la partida para mencionar Ya que estaba fácil para que no se me dificultara lo de la salud Para el logro de eliminar a 3 enemigos con un arma secundaria En este caso una granada Espera el momento en el cual todas las celdas se abren Para simplemente lanzar una granada en medio de todos los zombies Y conseguir el logro La parte de Aida fue un poco más complicada Ya que no podía utilizar la pistola en ningún momento Recordando que este juego no tiene ninguna manera de esquivar zombies Más que con granadas cegaduras Pero recordemos que Aida no tiene absolutamente nada en su inventario El principio no es tan complicado El verdadero reto es al llegar a esta parte Ya que tenemos que rotar con Aida toda esta zona Activar la corriente y regresar al principio Obviamente con unos cuantos zombies de por medio Llegar hasta la parte para activar la energía no era un verdadero problema La dificultad estaba en regresar hasta la puerta Ya con una cantidad de zombies grande detrás de mi Y bueno digamos que el problema no era la horda en realidad Era solo un zombie Y me refiero a este hijo de puta Que no le bastó con joderme una vez Sino que tuvo que hacerlo dos veces Teniendo que volver a hacer toda esta parte Para que me saliera bien La verdad esta fue la única parte complicada Ya que la parte en la cual el tirante sigue No llega a complicarse si sabes spamear el botón de interactuar Y ya en la parte final la pistola ya no es ni necesaria Así que logré completar esta parte sin pistola Consiguiendo a la vez el logro Por la parte de abrir todas las cerraduras simplemente utilice un video de guía Hasta llegar a la última cerradura que me faltaba Y así también consiguiendo el logro Ahora aquí viene la parte complicada ¿Recuerdan que les dije que los documentos y los Mr. Raccoon Estaban distribuidos a través de todas las partidas? Bueno el total de documentos que hay en el juego son 58 Y estaba jugando en la ruta 1 de Leon En la cual se encontraban un total de 40 documentos Y los otros 18 estaban en las demás rutas El lado bueno de esto es que podía ver cuántos archivos tenía en total Para mi sorpresa tenía un total de 38 archivos Algo que puede sonar bien Pero el juego no te especifica que archivos tienes Por lo cual no importaba cuántos tuviera Tenía que ir a los 40 archivos uno por uno de igual manera Hasta encontrar los dos que me faltaran conseguir Obviamente con un video de guía de las ubicaciones de cada archivo Conseguí el número 39 a mitad del juego Por lo cual tenía esperanza para encontrar el archivo que me faltaba Sin tener que ir a todos Bueno sonará gracioso Pero fui a cada uno de los archivos Y no conseguí el archivo número 40 Y para mi gran sorpresa El archivo que me faltaba Era exactamente el último archivo que se podía conseguir en esta ruta Suena gracioso ¿no? No saben las ganas de matarme que me dieron en ese momento Pero el lado bueno es que ya no tendría que buscar más archivos O por lo menos por esta partida Y por la parte de los Mr. Raccoons Eran un total de 15 Y podía conseguir 11 en la partida de Leon Así que solo utilicé otro video de guía Y bueno siendo sincero La batalla final del Tyran se me dificultó un poco Quedando con unas cuantas muertes estúpidas Pero terminando el juego Y a la vez consiguiendo los logros de completar el juego Sin abrir el baúl Y el logro de no curarme en ningún punto del juego Y ya no jugué más Porque como dije Esta partida la inicié a las 11 de la noche Por lo cual podemos asumir que no era tan temprano como para continuar El objetivo principal de este día Era jugar la misma ruta del día anterior Con la diferencia de que esta vez lo haría con Claire Para conseguir específicamente dos logros Los cuales serán Completar el juego en modo hardcore con Claire Y conseguir el rango S con Claire Pero también completaría otros 5 logros sumando el avance de los archivos y los Mr. Raccoons Estos logros serían Completar el escenario de Claire Terminar la parte de Sherry Terminar el puzzle de Sherry en menos de un minuto Encontrar dos objetos ocultos con pistas fotográficas Y acabar con el jefe hace 4 antes de que queden 4 minutos Para conseguir el rango S en este modo Tendría que completar el juego en menos de 2 horas y media Y a la vez en lo que avanzara tenía que ver las ubicaciones de los archivos y los Mr. Raccoons Por así no tener que jugar esta ruta de nuevo El lado bueno es que en esta ruta solo hay 2 archivos nuevos y 3 Mr. Raccoons Así que no afectaron tanto en el avance del juego Llegué hasta la parte en la cual tenía que jugar con Sherry Y utilicé un video de Speedrun para saber como completar el puzzle en menos de un minuto Lo intenté una vez pero no salió como esperaba Porque pensé que esta parte solo utilizaba las figuras de abajo Pero luego me di cuenta que el puzzle consiste en formar las dos líneas de figuras Así que recargué la partida y lo hice de nuevo Consiguiendo el primer logro de esta partida Luego avanzando en la historia terminé la parte de Sherry Y me dieron el segundo logro Ahora avancemos hasta la parte del alcantarillado En esta parte hay un rollo fotográfico El cual al revelarlo desbloquea 2 partes de una ilude especial El problema de esto es que para revelar estas fotografías Necesitaba ir desde las alcantarillas hasta la comisaría Y como dije el objetivo de esta partida era perder el menor tiempo posible Así que la solución para esto fue guardar partida Y así ir con tranquilidad a conseguir este logro Y cuando lo tuviera recargar hasta esta parte y continuar con la partida Hasta llegar a la parte del boss final muriendo una vez Y asesinándolo antes de que queden 4 minutos Terminando el juego en 2 horas y 10 minutos Y consiguiendo los otros 3 logros Y si se preguntaban que paso con los Mr. Raccoon Si los archivos conseguí todos los que se podían conseguir en esta partida Y bueno 2 horas y 10 minutos suena muy magnífico Ignorando el hecho de que el video completo dura 7 horas Y si les interesa saber porque dura tanto En un resumen me morí muchas veces Y cada vez tenía que cargar partida desde el menú principal Para que no se sumara el tiempo Y así dejando el resto para el día siguiente Teniendo en cuenta que ya estaba la mitad de los días que tenía Y que aún me faltaba el tercer logro Me propuse terminar todos los logros de este juego para este día Y de seguro acabas de pensar Para conseguir el 100% aún necesitas jugar otras 2 partidas ¿Cómo harías ambas ese mismo día? Bueno al conseguir el rango S en hardcore con Claire Conseguí de recompensa una pistola y un subfusil infinito Así que las siguientes 2 partidas serían mucho más fáciles Pero bueno tampoco voy a hacer esta explicación tan larga Esta partida sería la última que jugaría con Leon Y en el cual los 2 objetivos principales eran jugar en modo hardcore y conseguir el rango S Pero esta vez serían la ruta B Y la diferencia es que el tiempo para conseguir el rango S Pasa de 2 horas y media a solo 2 horas Y la verdad el juego no es tan distinto de la ruta de Leon Por lo cual tenía que ser más rápido Pero obviamente completando más logros en el proceso ¿Qué? Ah ya no quedan logros secundarios Bueno los logros que completaría en esta partida serían Destruir todos los Mr. Raccoons Completar el juego dando menos de 14.000 pasos Conseguir el verdadero final del juego Conseguir los otros 4 archivos para avanzar en el logro Y como ya dije completar el juego en hardcore con Leon con rango S El logro de todos los Mr. Raccoons no tuvo mucho problema Porque esta ruta tenía el último que me hacía falta Y también estaba literalmente al inicio del juego Y así también completando este logro Y agregando los archivos Esta ruta solo incluía otros 4 archivos para avanzar en el logro Así que no me hizo tanto problema Y bueno ya que los logros que sobraban para completar en esta partida Se basaban en simplemente completar el juego con algún requisito irrelevante Avancemos hasta la parte en la cual acabo con el jefe final Consiguiendo el verdadero final del juego Acabándolo en 1 hora y 25 minutos Consiguiendo los otros 3 logros Pero aún tenía que jugar otra partida con Claire En la cual el único objetivo de esta partida Era conseguir los últimos 2 archivos sobrantes Para conseguir el logro de leer todos los archivos Oye pero aún faltan otros 3 logros para completarlo al 100% Bueno pues eso es porque este juego aparte de la historia principal Aún agrega otros 5 modos extra Los cuales agregan 3 logros más Pero vamos en orden El primer logro que completaría Era el de destruir todos los Mr. Raccoons Que estaban en cada uno de los modos extra Los cuales tienen la diferencia de estar teñidos de color dorado Pero siguen siendo iguales que los del modo principal Eran un total de 10 Mr. Raccoons Distribuidos por 4 modos extra Cada uno de estos modos nos cuentan una historia alternativa De diferentes personajes La primera historia se basaba en que hubiera pasado Si Kendo en vez de suicidarse Hubiera intentado escapar de la ciudad Este modo tenía 4 Mr. Raccoons El problema es que este modo tenía 2 rutas distintas En las cuales cada ruta tenía un Mr. Raccoon Pero había una forma de conseguir todos en una sola partida Y a la vez completando el modo Mostrándonos que si Kendo no se hubiera suicidado Hubiera logrado escapar con Jill El segundo modo nos muestra que hubiera pasado Con la hija del gobernador Si hubiera intentado defenderse del sheriff de policía Este modo tenía otros 3 Mr. Raccoons Puestos de manera en las cuales morir era casi seguro Pero logré completar el modo Mostrándonos que ella hubiera logrado escapar Liberando a la persona que tenían encarcelada En el juego principal El tercer modo era la historia en la cual Hubiera sobrevivido otro soldado aparte de Hank Con la posesión del virus G Este modo incluye otros 2 Mr. Raccoons El primero es muy fácil de destruir El segundo es el que se complica un poco porque... Bueno... Adivinen dónde está Completando este modo Mostrando que Eida le hubiera quitado la muestra del virus al soldado Pero escapando exitosamente y desbloqueando el cuarto modo Este modo nos muestra si el sheriff hubiera logrado sobrevivir Al principio del juego principal Este modo se basa en acabar con 100 zombies Y conteniendo el último Mr. Raccoon detrás de esta puerta Y consiguiendo el primer logro de estos modos extra Y luego completando el modo de juego Consiguiendo el segundo logro Lo que pasa con el logro restante Bueno, este logro se basa en completar el modo extra de Hank El cual ya conocerán muchos por ser parte del juego original Este modo se basa en atravesar casi todo el mapa del juego principal Para escapar de la comisaría La dificultad de este modo es que no estaremos seguros en todo momento Y aunque iniciemos con un montón de recursos No podemos conseguir más por el camino Teniendo que guardar la mayor cantidad de recursos Atravesando por un número gigante de enemigos Pero justo cuando pensé que no lo conseguiría Terminé el modo de juego Y consiguiendo el último logro Y a la vez el platino de este juego En 3 días y con 32 horas de juego Sumando lo que ya tenía Antes de iniciar con este reto, claro Oye, pero no te vayas Aún tengo que conseguir el platino de Resident Evil 3 Y para agregarle un poco más de emoción Lo dejaría para el siguiente día Para solo tener dos días para conseguir este platino Y también para recordarte Que si te está gustando Agradecería mucho si me dejas un like y una suscripción Así me dejas saber que les gusta este tipo de contenido Ya que bueno, me toma mucho tiempo hacer estos videos Uff, Resident Evil 3 Un juego el cual es un poco más distinto al anterior Aunque son técnicamente una continuación Al saber que tenía solo dos días para conseguir el platino Decidí no perder tanto el tiempo Ya que ya tenía unos cuantos logros completados Pero ninguno de estos es realmente relevante Porque todos serán logros de los cuales se consiguen Conforme avanzas en el juego El lado bueno es que como muchos saben Este juego es menos extenso que el 2 Por lo cual los logros también eran reducidos Y el tiempo para conseguirlos también sería mucho menor Y antes de continuar Se me olvidó desactivar el desenfoque de movimiento Por lo cual el video se ve un poco mal No es necesario que lo comenten Si me di cuenta Perdón por adelantado El objetivo de la primera partida Sería la de completar todos los logros Que se pueden completar en el transcurso del juego Ya que al terminar estos logros Solo me faltarían los logros De completar el juego con diferentes condiciones Los logros que completaría en esta partida serían Completar el puzzle de los componentes electrónicos En menos de 5 minutos Leer todos los archivos Desbloquear todas las cerraduras en el juego Conseguir todas las armas Destruir todos los Mr. Charlie El coleccionable de este reciente build Completar el juego en modo hardcore Completar el juego sin abrir la caja en ningún momento Y completar el juego curándome solo una vez La razón por la cual decidí Completar los logros de no curarme Ni utilizar la caja de objetos en hardcore Es porque en este juego hay un total de 5 dificultades Y tenía que jugar una dificultad para desbloquear la siguiente Por lo cual si quería jugar en modo fácil Tenía que agregar una cuarta partida a la lista Y sabiendo que solo tenía 2 días Decía hacerlo en hardcore Aunque no salió tan bien como lo esperaba Porque apenas empezando la partida Ya me habían mordido Y estando con la vida en rojo No hubiera sido un verdadero problema para mi Pero si lo fue para mi paciencia Porque al tener la vida al mínimo El juego empieza a hacer este sonido Los primeros 5 minutos ya me había desesperado Por lo cual me curé Y así perdiendo la posibilidad De conseguir este logro Ahora avancemos hasta la parte en la cual jugamos con Carlos La primera vez que jugué a este juego Desbloqueé un total de 18 cerraduras Y ya me hacía una idea de que era lo que me hacía falta Así que con un video de guía Fui hasta estas 2 cajas fuertes Y como lo pensé Esto era lo que me hacía falta Así que conseguí el logro Para conseguir el logro de todas las armas Me faltaba solamente un arma Y recordé que en el hospital había una caja La cual nunca revisé Así que al abrirla Consigui la magnum y a la vez El logro de todas las armas Para hacer el puzzle de los componentes electrónicos En menos de 5 minutos Utilicé un video de guía Y aproveché para destruir un Mr. Charlie Y a la vez completando el puzzle Sin ningún problema Para conseguir el logro de los Mr. Charlie Y los documentos Exploré cada punto del mapa Para conseguirlos uno por uno Siiii Utilicé de nuevo videos de guía Por lo cual en cierto punto del juego Conseguí los dos logros Si, no me voy a poner a explorar Ni en pedo, gracias La batalla final no se me complicó mucho Acabando con Nemesis en el segundo intento Y terminando el juego en 2 horas y 45 minutos Obviamente con una grabación Casi el triple extensa Pero ignoremos eso Y así completando también Los otros dos logros de esta partida Pero sabiendo que aún necesitaba jugar mínimo Otras dos partidas Para conseguir el resto de logros Decía iniciar otra partida este mismo día Esta partida estaba enfocada En conseguir 4 logros Los cuales eran Completar el juego curándome Una sola vez Completar el juego En modo pesadilla Completar el juego Con rango S Y completar el juego En menos de 2 horas Y de seguro se preguntarán ¿Cómo solucionarás el problema De cuando tienes vida baja? Ah, no te lo preguntaste Bueno, te lo diré de igual manera Al completar diferentes logros Me dieron unos cuantos puntos Con los cuales compré una pistola Con munición infinita Y estas monedas Una que curaba de forma automática Con el pasar del tiempo Y una de aumento de daño Para facilitar las cosas Para conseguir el rango S Se necesitaba terminar el juego En menos de 2 horas Con un mínimo de 5 guardados Un detalle es que el guardado automático Sigue estando No me había dado cuenta de este detalle Por lo cual cada que moría Recargaba partida desde mi último guardado manual ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque en un punto de la partida Morió de una forma muy estúpida Y el último guardado manual que había hecho Estaba alejado de esa parte del juego Así que el enojo cerra el juego Y decidí continuar para el día siguiente En este día Por fin me di cuenta De que el juego tenía guardado automático Pero también recordé Que me hacía falta lanzagranadas Así que decidí continuar Desde el último guardado manual Pero sabiendo que si moría Podría cargar desde el auto guardado Bueno, no hay muchos detalles De esta partida Principalmente porque no se siente Un cambio de dificultad alto Y sumando que tenía un arma infinita Y curación automática Saltemos hasta la parte del jefe final La verdad No les voy a mentir El esquivo de este juego Es algo que nunca aprendí a usar bien Así que para no hacerla larga Voy a poner en cámara rápida Todas mis muertes Y con una canción de Monster Inc Y si me pusieron copy Corté esa parte Logré acabar con Nemesis Y a la vez Terminando el juego En una hora y 36 minutos Y a la vez Sumando 4 logros más a la lista En este punto Solo faltaban 2 logros Para conseguir el platino Y la manera de conseguir estos logros Iban prácticamente de la mano ¿Por qué digo esto? Bueno El objetivo principal de esta partida Era completar el juego En dificultad de inferno Y completar el juego Con rango S En esta dificultad Y a la vez Al completar más logros Me dieron más puntos Para comprar todas las monedas De mejoras Que me daban Regeneración Ataque Y defensa Y también Comprando el rifle Asalto infinito Para facilitar mucho más Esta partida Siendo sincero El único cambio En esta dificultad Con la anterior Es que los guardados Automáticos desaparecen Pero el lado bueno Es que en caso De que en realidad Pueda morir Ya podía curarme ¿Saben qué? Saltémonos todo el juego Y regresamos a la batalla final Ya que esto es lo único relevante Y como pueden ver Iba muy bien preparado Y otro detalle Es que aún no tenía claro Cómo hacer los esquives Así que simplemente Repitemos lo de la canción De Monster University Matando de nuevo Némesis Con mucha más suerte Que habilidad Y a la vez Terminando el juego En una hora Y treinta y seis minutos Consiguiendo los dos últimos logros Y a la vez Consiguiendo el platino En dos días Con un total De veintiún horas Y completando el reto Principal de este video Y también Queriendo decir Que este será El último platino De Resident Evil Que haga por el momento Ya que el del ocho Ya lo tengo muy avanzado A no ser Muchas gracias Por ver el video Si quieren que platine Algún otro juego Pueden dejármelo en los comentarios Y si les gustó Pueden dejarme un like Y suscribirse Y también aprovechar esta parte Para agradecerle A todas esas personas Que se han suscrito Me sorprende Lo rápido que este canal Está creciendo Estoy grabando esto Como a las dos de la mañana Y nada más para decirles Que bueno Activa la función para miembros No sirve de mucho Simplemente para que aparezca Su nombre al final Pero si quieren apoyarme Pues pueden unirse Mi nombre es Drag Y sin nada más que decir Me despido Bye Pero no me gustó El resultado final Así que decidí Subirme a la ola Del juego popular del momento Y bueno Si les gustó Denle a like Suscríbanse Y pues bueno Lo pueden compartir Así para que No sé Vayan teniendo más suscriptores No sé Mi meta para fin de año Es conseguir los mil suscriptores Si no dejo de subir videos primero Y para mayo Ya dejo de subir videos Ya pueden decir Que la meta la manda la mierda Sin nada más que decir Yo me voy Gracias por ver Bye Y son las cariñosas de metal Casi nos salen en el juego Pero por favor Y son las cariñosas de metal 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 Y son las cariñosas de metal